Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo a todas, espero que estéis pasando un día maravilloso allá donde estéis y como habéis visto en el título del vídeo, hoy lo que os traigo son 5 looks de otoño con un pantalón de campana Sabéis que los pantalones de campana, sobre todo los jeans de campana, están muy en alza esta temporada a mí la verdad es que me encantan porque creo que es un corte de pantalón que estiliza muchísimo con un buen tacón nos hace ver unas piernas súper largas a mí es algo que me favorece porque ya sabéis que soy chiquitita así que siempre voy buscando esos centímetros de más y nada, os he preparado pues eso, 5 looks distintos con este mismo pantalón pero antes de pasar a ver estos looks que os he preparado me gustaría que le dierais al botoncito rojo donde pone suscribirse si es que aún no estás suscrita a este canal y no te olvides también de activar la campanita para que youtube te avise de todos los vídeos que voy subiendo y no te pierdas nada, aunque ya te digo que los vídeos los subo todos los miércoles y los domingos ahora ya si comenzamos este vídeo bueno chicas pues vamos a comenzar y mirad el pantalón en cuestión que voy a utilizar en estos 5 looks es este vaquero de aquí que es un vaquero de de zara no es de ahora de esta colección este lo compré en esta primavera pasada y pero podéis encontrarlo ahora mismo en cualquier tienda porque como os he comentado los pantalones campana están súper en alza así que en cualquier tienda del grupo Inditex y cualquier otro tipo de tiendas lo vais a encontrar fácilmente este es de 5 bolsillitos como veis y tiene un tono de vaquero en azul oscuro que a mí me encanta, a mí este color de vaquero es el que más me gusta de todos creo que es el que más elegante se ve sobre todo ahora en esta época del año y bueno es un vaquero que tiene un tiro medio sabéis que los pantalones ahora ya no se llevan tan tan con el tiro tan alto como se han estado llevando estas temporadas anteriores sino que ahora el tiro viene más bien un tiro medio así que bueno este SS es un tiro medio alto llega más o menos al ombliguito quizás un pelín más abajo y luego pues viene con la campanita abajo va muy pegadito a lo que es el muslo y hasta la rodilla y luego ya empieza a abrir la campana a mí me encanta, tiene un poquito de elastano y es un pantalón que es muy cómodo y que me gusta muchísimo así que este es el pantalón que vamos a estar utilizando en estos 5 looks y mirad para este primer look he escogido esta prenda de aquí que bueno esto es, voy a quitar el chaleco para enseñaroslo prenda por prenda como veis es un cardigan cortito me encanta, es una monería y es de esfera lo tenéis ahora mismo de nueva temporada es de lana en color beige es bastante gordito y luego lleva los botones como si fueran de carey y el cuello de pelo el pelo es precioso se ve de bastante buena calidad no se ve el pelo este tieso nada es un pelo súper dulce muy suavecito y que se ve de muy buena calidad como os digo y luego el tejido que lleva o sea la forma en la que está tejida la lana me encanta porque hace como una especie de rombitos la verdad es que el cardigan es una monada y como os digo es de esfera de nueva colección y bueno como sabéis otra de las piezas que están súper en tendencia son los chalecos sobre todo los chalecos que vienen así acolchados así que yo este cardigan lo voy a acompañar de este chaleco que es un chaleco largo como veis es acolchado y luego lleva estos botones grandes en la parte delantera este es de Zara pero de la sección de niños de Zara Kids y la verdad es que me chifla tanto el color que además mirad lo bien que le viene a este cardigan le va de maravilla y a mí vestir en estos tonos en estos tonos claritos me chifla sobre todo y especialmente ahora en esta época del año me encanta vestir con estos tonos porque ya que vienen los días mucho más grises más oscuros pues vamos a darle un poquito de luz vamos a dar un poquito de luz así que a mí me encanta en esta época del año vestir con estas tonalidades así en color hueso vainilla los veis claritos me chiflan como calzado para este primer look voy a utilizar estos botines que son unos botines de Zara también de nueva colección me encantan y bueno desde que me los compré es que no he parado de utilizar otra cosa porque de verdad son comodísimos hiper mega cómodos me chiflan además tienen una forma que me gustan un montón como veis son de tipo cowboy el tacón que tiene es comodísimo son en piel vuelta son en ante y bueno me gusta tanto el color como el corte que tienen y ya os digo desde que me los compré que estos os los enseñé en el último haul que si no lo habéis visto por aquí os voy a dejar el enlace para que vayáis a echarle un vistacito después de que terminéis de ver este vídeo eso sí y nada como os digo son súper cómodos y creo que con este look así con el cardigan gordito y el chaleco van de maravilla como bolsito voy a coger este bolsito en color marrón es un bolso de piel es un bolso de mango y me encanta mirad tiene toda la vibra de un bolso de Gucci pero no es de mango y este es de no sé no recuerdo si es del año pasado no creo que es de hace dos inviernos y es un bolso que me encanta me encanta lo compré además en rebajas me salió bastante bien de precio porque creo que su precio original eran 100 euros y a mí me costó 45 una cosa así en rebajas con lo cual súper contenta porque es un bolso que le he dado y que le doy muchísimo uso creo que para el día a día es ideal para llevarlo cruzado así tipo bandolera que es como lo vais a ver ahora en este look y nada un bolsito ideal para el día a día y ya para terminar de accesorizar este primer look voy a utilizar este cinturón que como veis es un cinturón también en piel en piel de ante es en un color camel que va absolutamente con todo creo que con los botines y con el bolsito pues contrasta muy bien y me encanta la hebilla que tiene que como veis es una hebilla hace un estribo me gusta muchísimo por este cinturón me habéis preguntado mucho por él cuando lo habéis visto en instagram o en alguna foto que haya publicado y es un cinturón que yo tengo hace años ya lo tengo hace un montón de tiempo es de una casa que se llama Only Cheek Shop si lo encuentro abajo en la cajita de descripción os lo pongo junto con todas las prendas que encuentre porque algunas son de ahora de nueva temporada como la gran mayoría de este primer look que os he enseñado pero hay otras que son prendas ya de temporadas pasadas que bueno ya sabéis que estos vídeos son para inspirar así que todo lo que encuentre abajo en la cajita de descripción lo tenéis indicado y ahora ya sí vamos a ver cómo se ve este primer look un saludo un saludo un saludo y y bueno que os ha parecido este primer look que os ha gustado a mí la verdad es que me gusta muchísimo por los colores como os digo que me encanta utilizar estas tonalidades ahora en esta época del año y por lo versátil que es por el chaleco el cardigan que bueno aquí en madrid ya hace fresquito pero tampoco es como para llevar un plumas muy muy gordo entonces bueno tienes el calorcito del cardigan y luego ese suplemento del chaleco que no abriga tanto como un plumas porque no tiene mangas pero sí que va así que vas calentita sobre todo por la zona del cuerpo así que creo que es un look que se ve precioso para ahora para la época en la que estamos y vamos ya con el segundo look y para este segundo look he escogido a ver voy a quitar el chalequito para que podáis verlo todo bien mirad he escogido esta blusa o camisa en realidad no es camisa porque no va abotonada por adelante sino que es como una blusita pero de popelín lleva un rizito aquí en el hombro me encanta la camisa es preciosa porque tiene un corte muy original como como estáis viendo muy lady también porque tiene para hacer aquí en la zona del cuello una lazada la verdad es que queda precioso con el cuello subidito pero no es una camisa que podéis encontrar ahora mismo porque es una camisa de Stradivarius de hace ya por lo menos tres o cuatro temporadas pero bueno podéis utilizar cualquier tipo de camisa así en azul una camisa camisera normal y corriente que sea más bien entalladita porque la segunda pieza de este look es este chaleco que es un chaleco como veis de punto que me encanta es una monada y es de zara pero del invierno pasado como estáis viendo lleva los botoncitos joya es un chaleco cortito y entalladito y la verdad es que se ve precioso chalecos también se siguen llevando un montón esta temporada el año pasado ya se llevaron y siguen todavía llevándose se llevan un montón así que bueno cualquier tipo de chaleco así de punto quedaría genial y como calzado para este segundo look voy a volver a utilizar los botines que utilizado en el look anterior porque bueno es que me encantan como os digo son súper cómodos y son un must have si no los tenéis tenéis que hacerlos con ellos o si no con unos similares porque de verdad es que son súper bonitos y súper cómodos y de bolsito cogería mi bolsito de gucci que creo que le va fenomenal al look con el chalequito los botines creo que se ve ideal el bolsito así que este es el bolso que voy a escoger para para este segundo look y ya para terminar voy a utilizar este cinturón que es un cinturón de mango también lo tengo hace ya varias temporadas y es un cinturón que como veis es en un color marrón chocolate pero es un marrón chocolate que tira un poquito al burdeos está ahí ahí y no es un cinturón de piel es un cinturón de polipiel pero que se ve súper bonito con la hebilla cuadrada y además mirad el color que tiene complementa súper bien con los ribetes del chaleco veis así que bueno eso es algo que también hay que darle su importancia no los complementos y los accesorios tienen muchísima importancia a la hora de completar un look porque con ellos podemos hacer que ese look se vea mucho más armonioso o si nos equivocamos a la hora de elegirlos también podemos hacer que el look se vea totalmente arruinado no si no acertamos con el complemento así que hay que prestarle muchísima atención también a los complementos y a los accesorios ahora ya sí os enseño cómo queda este segundo look ah 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 bueno vamos ya con este tercer look que mirad a mí las blazer me chiflan las que me conocéis ya lo sabéis que es una prenda que yo utilizo muchísimo pero sobre todo creo que cuando más partido le sacamos es ahora en otoño y en primavera aunque yo las utilizo también durante todo el invierno porque a mí como me gustan tantísimo me los me las pongo muchas veces debajo de los abrigos y bueno tener una una blazer así en este color camel creo que es algo básico a tener en un armario es algo básico a tener en un armario porque es un color que me encanta que hace que el look inmediatamente se eleve te pongas lo que te pongas unos jeans como nos vamos a poner ahora unos jeans en campana como cualquier tipo de pantalón más de vestir o incluso un vaquero blanco con un vaquero blanco una blazer así en camel queda precioso y bueno pues voy a utilizar para este tercer look esta blazer y debajo de la blazer a ver que os la enseño voy a utilizar esta camisa que madre mía podía haberle dado un planchadito porque de llevarla recogida a las mangas hacia arriba están un poco arrugadas pero bueno me perdonáis voy a utilizar esta blusa que es una blusa satinada me encanta el detalle de los cuellos de la camisa porque como veis los cuellos de la camisa se han son muy en pico terminan muy en punta muy setentero algo que va genial con el pantalón de campana con el jean de campana y luego es una camisa que es muy entalladita va con costadillos tanto adelante como atrás con lo cual se ajusta muy bien al cuerpo y la verdad es que queda muy bonita y luego pues para llevar con la blazer en camel el contraste del beige y el camel bueno pues queda precioso como una tercera capa más para este look para esos días que hagan pues más fresquito que ya con la blazer llevamos frío pero no queremos ponernos todavía un abrigo pues yo me pondría una estola en esta ocasión he escogido esta estola de aquí que es en las mismas tonalidades en color camel y la particularidad que tiene es que lleva todo el ribete de arriba de la estola beige con pelito de visón es un visón en el mismo color beige y la verdad es que queda súper bonita es una estola que yo tengo hace muchísimos años y la compré en una tienda de getafe pero que ya la tienda ni existe o sea con lo cual tiene muchos años pero le doy muchísimo partido porque es súper gustosa me ha salido súper buena no tiene ni una pelotita es de paño y luego el pelito que es pelito de es pelo de verdad no es pelo artificial y se ve súper bonita y como calzado para este look voy a utilizar mis estiletos en color nude que bueno sabéis que para mí son un básico los utilizo también muchísimo y creo que con este look quedan genial como bolsito he escogido mi bolso de teddy blake que me encanta es un bolso precioso que me parece elegantísimo y me gusta mucho el contraste que hace el camel con el negro también queda súper bonito creo que se ve como os digo muy muy elegante y bueno el bolso es que es una maravilla así que creo que va genial con este look porque además voy a utilizar este cinturón que es un cinturón también en negro esperad que me pongo aquí el bolso para enseñaros bien el cinturón y este cinturón es un cinturón de zara de nueva colección me encanta es un cinturón como veis anchito pero cabe por la trabilla de los pantalones y luego la particularidad que tiene es que tiene este esta hebilla larga súper bonita que va en dorado y luego toda esta piedra como si fuera de caray queda espectacular este cinturón con todo lo que te pongas y bueno pues creo que el cinturón y el bolsito vamos termina ya de darle ese punto elegante y especial a este tercer look a ver qué os parece vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, os ha gustado, se ve súper elegante, ¿verdad? A mí la verdad es que me encanta, creo que es un look además para todas las que trabajáis en oficina, ideal Es cómodo porque lleváis un jeans al fin y al cabo, un poquito más sofisticado por el tema de la campana Y luego ya la blazer, la camisa, el bolso, termina de darle ese punto un poquito más serio Que nos permite llevar esos pantalones vaqueros al trabajo Creo que se ve súper bonito, como os digo, elegante, sofisticado Así que, bueno, probad esa combinación Bueno, vamos ya con el cuarto look Y como os he dicho antes, a mí los colores claritos es que me encantan Creo que yo al menos me veo muy favorecida con ellos Me da esa luz que, como os digo, nos hace falta ahora ya en esta temporada ya que llega Que hay muchísima menos luz Y bueno, pues me gustan un montón En esta ocasión, para este cuarto look, he elegido otra pieza que me gusta mucho utilizar ahora ya de cara al frío Voy a dejar aquí la blazer para poder enseñaros lo mejor Y es un jersey de cuello alto Sobre todo así, finitos Porque te lo puedes poner para un look mucho más informal Dependiendo de la prenda que te pongas debajo Y de los zapatos, en fin, dependiendo un poco Pero también te lo puedes poner para un look mucho más arreglado Y vas súper calentita Por el tema del cuello vuelto Que me chifla A mí llevar el cuello así calentito, bueno, ya veis Y luego me gusta muchísimo el color que tiene Que como veis es un color hueso Y el detalle de que va todo lleno de ochitos pequeños Que me encanta Creo que se ve súper súper elegante el jersey Este jersey es de Stradivarius No es de ahora de esta temporada Es del año pasado, del invierno pasado Pero lo he visto en Stradivarius de nueva temporada No en este color Pero sí en un café con leche Por si os interesa El mismo, exactamente el mismo Con los ochitos, el cuello vuelto Pero en un color así tostadito Café con leche Que probablemente lo coja Porque ya os digo Es un jersey, es un tipo de jersey Que yo utilizo un montón Y la siguiente prenda de este look Que compone este cuarto look Es esta blazer blanca Que no puede ser más bonita Es una blazer de Zara No es tampoco de ahora de nueva colección Es de la colección de la primavera De esta primavera que ha pasado Es una blazer bastante larguita Que a mí me queda como si fuera tipo abriguito Como si fuera tipo abriguito corto Y creo que es ideal también para utilizar ahora En esta temporada Porque además Como veis es una chaqueta de tweed Pero bastante gordita No es ese tweed Que va como muy separadito Como que va el tejido muy separado Sino para nada Tiene muy buena calidad Es muy compacta Es muy gordita Como os digo Larga Con lo cual Para utilizar ahora Es ideal Como calzado Para este cuarto look Voy a volver a elegir Los estiletos En color nude Porque Quiero que sea Darle a este look Un aire Un poquito más arreglado Entonces En vez de un botín Voy a ponerme Los estiletos Y como bolsito Voy a escoger Mi bolso de Chanel En color beige Que me encanta Es precioso Y creo que le va genial A este look Y de cinturón Voy a utilizar Este cinturón De cadena dorada Ya os he comentado Que quería darle A este look Un aire un poquito Más arreglado Un poquito diferente Entonces Voy a escoger Este cinturón de cadena Que queda precioso Y este cinturón de cadena Podría ser No podría ser No Es un cinturón vintage Porque ni siquiera es mío Es de mi madre De los años 80 O sea que Fijaros Aún está aquí El cinturón Y nada La verdad es que me encanta Es un cinturón monísimo Y los cinturones de cadena Los cinturones tipo joya Están súper súper en alza Y bueno Ya os he comentado Lo importante Que son los accesorios A la hora de montar un look Y para terminar De accesorizar Este cuarto look Yo he escogido Este collar de perlas Que es un collar de perlas Que tengo hace Muchísimos Muchísimos años Lo compré en el corte inglés Siendo bastante jovencita De hecho Le ha dado más uso A este collar Mi madre que yo Pero bueno Hace poco Que estuvimos haciendo limpieza En casa En casa de mi madre Ella ya no lo utiliza Y bueno Pues me lo he traído yo Para casa Porque en realidad Era mío Pero ella se lo llevó Ya hace tiempo Y lo ha utilizado Ella un montón A mí las perlas Me encantan Y bueno Este collar me parece Muy bonito Con ese broche marinero Y lo que he hecho Ha sido colgarle La medallita De mi inicial Al broche marinero Y luego Lo voy a acompañar De la cadena De L by Lilo La cadena De circonitas Intercaladas Con la cruz danzante También de L by Lilo La medallita De la inicial También es de L by Lilo Ya sabéis que abajo En la cajita de descripción Os voy a dejar todo Y bueno Es una combinación Que me encanta Me parece muy acertada Para este cuarto look Con el jersey De cuello vuelto Y esta combinación De cadenas Creo que se ve espectacular Así que nada Os dejo ya con las imágenes Si me decís Que os parece Que os parece ¡Gracias! Bueno y vamos ya con Bueno y vamos ya con El último look Y para este Quinto look Os he preparado Un look monocromático No Bueno pues vamos ya Con el último look Y aquí os he preparado Un look monocromático Todo en azul marino A mi los looks monocromáticos Me encantan Y si sois Bajitas como yo Es algo que os favorece muchísimo Porque no creamos cortes Con los colores de la ropa Sino que todo es como un bloque Y eso nos hace ver Muchísimo más esbeltas Para este look He escogido Mirad Un jersey de cuello alto También de cuello vuelto Que me encanta También de los finitos Y este es de Zara De los básicos Voy a dejar aquí la americana Y ahora os la enseño De los básicos Que tiene siempre Zara Todas las temporadas Los que llevan Los botoncitos dorados Aquí en los puños A mi este jersey También me chifla Y quiero cogérmelo ahora En un color celeste Porque me hace falta Para una combinación Que quiero hacer Y me tengo que acercar A Zara por él Como os digo Es de los básicos Y me encanta Para mi Este tipo de jersey Es igual Un must have Para tener en el armario Porque los utilizo con todo Y para acompañar al jersey Voy a utilizar Esta americana Que me chifla Es una americana Que tengo también Hace un montón de años Es de la marca Elogi Del corte inglés Y tiene una calidad Extraordinaria Me encanta Porque es una chaqueta De punto Abriga un montón El corte tan especial Que tiene Que como veis Aquí en la parte De abajo Va abierta Tiene un corte precioso Sienta de maravilla Lleva los bolsillos De plastón arriba Y unas carteritas En la zona de abajo Y bueno Es una chaqueta Que me parece Súper elegante Para utilizar Con cualquier cosa Con vaqueros Con pantalones De vestir Con cualquier Con faldas Incluso con vestidos Y queda estupenda Ya os digo Pero la tengo Hace Lo menos 6 o 7 años Y la verdad Es que está Como el primer día Y como calzado Para este último look Voy a volver a utilizar Los botines De antes De Zara Porque bueno En realidad Podríamos utilizar También unos zapatos Y se vería súper bien Eso ya es A elección tuya Pero yo voy a utilizar Los botines En este último look El bolso Que voy a utilizar En este último look Es este bolsito Que me han mandado Desde Sweater Store Que me parece Una monada Es un modelo Es el mismo modelo Que el Midi 19 Que tengo Que es la inspiración Del Chanel Número 19 Que lo tengo En negro Y en blanco Pero aquellos Son de piel Y este no Este bolsito No es de piel Es un bolso De tela Como una tela Impermeable Metalizada Súper chula Que mirad En un total look Todo en azul marino Que es como Más apagado ¿Verdad? Pues el bolso Le termina de dar Esa luz Que le hace falta Este look Tan tan oscuro Así que bueno Creo que va Súper bien Y me parece Ya os digo Me parece monísimo Como accesorios Voy a utilizar Estos pendientes dorados Que son unos pendientes De Zara Son de ahora De nueva colección Y me parecen Súper bonitos La forma que tiene De los dos cuadraditos Creo que Que favorece mucho Así que Estos son los pendientes Que voy a utilizar En este último look También voy a utilizar Estas dos cadenitas En diferentes alturas Una es de Eslaboncitos planos Como veis Que me encanta Este tipo de cadena Y la otra Es de eslabones Alargados Y le he colgado La medalla De la Virgen María La medalla De la Virgen Green De L. Baililo Que creo que le va Súper bien Y ya para terminar De rematar el look Voy a utilizar Un pañuelo Este me encanta Es un pañuelo Precioso Como veis Bastante Bastante grande Es un pañuelo De seda Que tengo Desde hace también Un par de años Y este pañuelo Me lo regaló Mi madre De un viaje Que hizo a Sevilla Y me lo trajo Así que Nada Vamos a ver Como queda Todo puesto Todo puesto ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado muchísimas Todas estas propuestas Que os haya inspirado un montón Que realmente estos vídeos son para eso Para inspirarse Y nada, ya me diréis abajo en los comentarios Que look os ha gustado más Decidme cuál es vuestro favorito Que ya sabéis que yo siempre os leo Así que nada, un besito enorme a todas Os quiero un montón Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo ¡Chao!